Muy buenas tardes a todos y todas en este día tan especial. Me siento profundamente emocionada de poder acompañar y de poder ser parte de esto que se está gestando, porque es una herramienta muy importante que vamos a tener para el futuro, para que no nos pasen a lo mejor las cosas que nos han pasado, para estar prevenidos y para subsanar el daño que este gobierno ha hecho, con muchos y con muchas. Nosotros somos víctimas de censura en realidad, por tal vez el nombre que portamos, por ser una radio de inclusión de personas con discapacidad, que este modelo mucho no ha tratado bien a ese tema tampoco. Realmente desde el mes de febrero del 2017 arrancamos una lucha, Farco nos está acompañando permanentemente y así también muchos otros medios, muchas otras organizaciones a los que agradecemos profundamente. hemos pasado por muchos espacios reclamando poder volver al aire, poder volver a transmitir, no por la web como estamos haciendo en este momento para seguir sosteniéndonos y seguir retroalimentándonos con este amor a lo comunitario y para seguir dando voz de alguna manera a nuestros compañeros con discapacidad y aquellos que quieren acercarse a una radio comunitaria y expresarse. Hemos pasado por mucho y sabemos que el 88.3 que había sido reconocido para nosotros está ahí a la vuelta del 10 de diciembre, por eso pensamos en qué va a suceder después de ese 10 de diciembre. Nosotros vamos a prender el equipo y vamos a volver a recuperar ese espacio, aunque después vengan y nos censuren otra vez, no sé, pero va a ser un acto de demostración de que no nos han vencido, de que seguimos amando la comunicación comunitaria y la comunicación que es un derecho de todas las personas, como dijo la compañera y como han dicho ya, no es un comercio la comunicación, la comunicación hace y construye a las personas, la palabra nos forma, si somos hoy un sujeto de derecho, un ciudadano o una persona es por la palabra, ya sea escrita o ya sea hablada. Por eso estamos acá acompañando, sumándonos e impulsándolos, tal vez como ejemplo, porque nosotros andamos medio a los tumbos por la vida, pero seguros de que a través de esa herramienta que es la comunicación podemos llegar a todos los lugares. Los invitamos el 14 de septiembre a San Justo 950, que es la sede de nuestra radio, nuestro espacio, donde vamos a realizar un foro por la comunicación democrática que buscamos. Les agradezco y bueno, no tengo nada más para decir que gracias. 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 Gracias.